Cuando yo pongo los apartamentos de par de la piscina, me maté. Una, el sol que da de frente al mar, le va a dar los apartamentos y estos apartamentos le van a generar sombra a la piscina que está atrás. Y ahí se murió otra vez la piscina. Porque una piscina llena de sombra, nadie se va a bañar. Lo segundo, si la piscina está detrás del apartamento, cuando yo va a ver el balcón, ¿qué van a ver? Lo ideal es que vean la gran piscina Infinity, que es un atractivo, y después el mar, al revés. Pero eso lo hicieron porque el parteo lo pusieron atrás. O sea, no, yo no, mire, mi trabajo aquí, no es echarle tierra al terreno. No, 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 no. Lo que pasa es que yo necesito, lo que necesita mi punto de vista, si a mí me tocara construir su apartamento y sacarle dinero. Si yo veo en algo que sea en la dirección correcta, yo no puedo dejarlo pasar porque va a pasar como el otro proyecto. Porque para mí es muy fácil decir aquí, para que no se sienta mal, está muy bien, ven para allá, y es guapo, porque ya lo estoy viendo. Entonces, no, en el proyecto, el 95% del éxito del proyecto, esta primera etapa de la cabeza, descargar el conocimiento a un terreno, ese es lo más importante. Si están en la dirección correcta, lo logran. Si comenzaron como que adivinar, van a fracasar. Porque cuando ponen ese producto al mercado, no hay una coherencia, porque aquí es un rompecabezas. Cada vez que yo pongo el parqueo en un sitio, me está condicionando que el apartamento o la piscina estén en otro. Y cada vez que pongo la piscina o lo pongo en otro, me está condicionando que el parqueo esté en otro. Y si no sé bien cómo engranulado el espacio, ahí veo mucho hueco vacío. Y no va, no... Lo segundo, los apartamentos... Veo un módulo de apartamento que está al lado de la piscina, que está de forma longitudinal. No puede estar de forma longitudinal. Tiene que estar de frente al mar, todos. No puede haber en un proyecto donde yo estoy vendiendo mar, nada que no se dé al mar. Yo tengo que provocar que todas mis áreas tengan vital mar. Les voy a dar una idea que les va a ayudar. Este proyecto, lo están viendo... El error que veo, lo que hay que cambiar, es que está como por pedacito. Un edificio allí, otro allí, otra cosa en el medio, los parqueos... Está como por pedacito. Si yo unifico el proyecto, si yo hago una media luna unificada, lo que estoy haciendo es también bajando la cantidad de escaleras necesarias. Yo estoy viendo que tenemos cinco edificios y cada uno tiene su escalera. Aparte de la escalera que hay que hacer para poder llegar allá abajo y allá arriba. Entonces, todo ese volumen de construcción, el cliente no me lo está pagando. Eso estoy poniendo yo. Y esas escaleras están haciendo más rico a Calderón en la construcción. Entonces, yo necesito saber que cada vez que yo unifico el edificio, unifico el proyecto, estoy tratando de bajar la cantidad de escaleras y quizás al bajar la cantidad de escaleras puedo dar ascensor, que es algo que me van a valorar ellos. Entonces, en vez de yo hacer cinco, seis, siete escaleras, evito ese gasto y trato de hacer un ascensor central que comunique con todo el proyecto. ¿Se da cuenta cómo va cambiando el asunto? Lo que pasa es que viene la pregunta. Yo quiero vender, ¿verdad? Me da igual que el dinero me venga de bungalow, de apartamento, de casa. Me da igual. Aquí lo que yo estoy viendo, de todos esos elementos, categoría de producto, de proyecto, ¿cuál es hoy la que la gente busca y no encuentra? La que yo puedo hacer una oferta atractiva al mejor precio. Pero ese producto sale no de mi corazón, es de los datos de terreno. El levantamiento, que era lo que yo explicaba en la cita anterior. Cuando yo analizo, ¿cuántos apartamentos hay en venta? ¿Cuántos son buscados en venta? ¿Cuántos hay apartamentos mixtos en venta? ¿Cuántos hay duplos en venta? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Ah, ok, este es el elemento que es el oro. Este es el winner. Lo saqué de la base de datos del mismo sitio. Y cuando salgo al mercado, ya sé exactamente cómo. Si yo tengo el programa claro de cómo voy a diseñar, cojo mi traje de no vacío, quito ese proyecto completo de ahí y le meto tecnología Grasoper y le meto Revi y le meto Unreal y le meto datos y le meto topografía y produzco el mismo proyecto con menos dinero, más cantidad para poder hacer una oferta y necesidad de 15 mil dólares al cliente y se hace rica. O baja el porcentaje de que como que cueste venderlo, lógico, porque lo que veo no es atractivo o no lo suficiente para superar lo que hay en terreno. El problema no es el terreno, el problema es los datos. Ahí veo la piedra. El truco es, yo tengo que aprovechar la calle, la forma de la calle, curva, tengo que adherirme a ese perímetro y en base a esa forma comenzar a estructurar los espacios que funcionan en el lindero. El lindero es la separación de 5 metros que me va a pedir ayuntamiento, turismo y medio ambiente. En esa separación de 5 metros, la normativa me dice no puedo poner un blog, pero si puedo poner parqueo. Entonces, comienzo a entender el perímetro que tiene espacios, ambientes que no puedo construir, no puedo vaciar hormigón, pero sí me ayudan a resolver temas como parqueo que ahora mismo es el cáncer. Entonces, me adhiero al lindero, me adhiero. Después que me adhiero, voy a tratar de que los pórticos estructurales que están en el parqueo coincidan con los pórticos de fundación de los apartamentos que están arriba para poder hacer los apartamentos más altos de forma curva y poder vender mejor la visual. Lo que me están comprando es la imagen, el render de cómo se ve de adentro hacia la playa y eso tiene que ser literal. Si yo, en mi propuesta de valor, cuando salgo a vender, puedo cumplir la promesa que lo que yo están viendo y así mismo que se va a ver mal, pues lógicamente me van a comprar. Pero si yo propongo una cosa que no se ve muy clara y la gente se imagina una cosa y después deciden otra, va a haber problema. Tengo que yo, como dueña, cumplir la promesa y que la... Sé fiel, hacer un modelo que se adapte al sitio, que provoque el mar, que abra el precio, que alarguen la forma de pago, que pueda yo meter más apartamentos o más bungalows, pero más unidades, que todos tengan facilidades, que las áreas verdes sean en función al olindero y no al uso terrenal y que los movimientos de tierra coincidan con la piscina y con las áreas de separación. Pero tengo que unificar el proyecto, lo veo muy separado y eso es perder dinero. Le voy a dar una idea. Cuando yo analizo el aspecto del mercado, Calderón, ¿cómo yo sé el precio que tengo? Yo hago el levantamiento de los datos con mi competencia. Me doy cuenta que el proyecto, el apartamento más barato o el bungalows más barato, un ejemplo, está costando, un ejemplo, 100 mil dólares, 90 mil, 70 mil lo que cuesta. Ok, de esos 100 mil dólares o de esos 90 mil dólares, yo lo multiplico en la cantidad de apartamentos de ese tipo que me caen. Cada vez que le sumo un apartamento más al terreno, el precio de conjunto me tiene que bajar. Cada vez que decido mejor la topografía, el precio de conjunto me tiene que bajar. Cada vez que unifico de calera, unifico ascensores, el precio de conjunto me tiene que bajar. Cada vez que mejor el tema de parqueo, el precio de conjunto me tiene que bajar. Entonces, llega un punto que tengo un chin aquí, un chin allí, un chin en el tema de apartamento, un chin núcleo de calera en la piscina, en el deck, en los parqueos, en los bucaros, en la área verde, que ahora yo tengo la fórmula para poder bajarle 10 mil dólares que los clientes reciban no lo mismo, sino mejor y automáticamente se vendió y se acabó el cuento. Fin. Pero eso es porque le metieron no una semana, sino semanas estructurando una tecnología para poder lograr eso. Tiene que ser un concepto que sea curvo. Curvo, ok. ¿Por qué curvo? Vamos a analizarlo. Todos los apartamentos en terreno son cuadrados, 90 grados. Cuando sale un extraterrestre curvo, eso te roba la atención. Espérate, aquí hay algo, no sé lo que hay, pero hay algo que ellos pueden curvo, todo curvo. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando todos los apartamentos son blancos y sale un edificio negro con piscina, ¿qué pasó ahí? Se roba la atención. Cuando todos los apartamentos tienen la piscina como la tienen y yo vengo a algo media luna en vidrio, entonces cambio la forma, cambio el color, cambio la textura, cambio la razón de ser y cambio el concepto. Y como soy único ahora, ¿me entendió? Por eso es que en un país de dominicanos, una italiana es un escándalo. Porque cambia el color de los cabellos, cambia la forma, cambia el acento, pero ¿qué pasa? Cuando yo cojo este proyecto no parece una italiana en medio dominicano, parece otra dominicana más. Porque eso lo encuentro en cualquier sitio. se cansa. entonces uno dice, ¿quiénes tienen el bolsillo más grande para comprarme? ¿Los que viven aquí o los que viven allá? Dando a los que viven en Estados Unidos. Si es así, ¿qué esperan en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es más difícil de sorprender. Son más difíciles. Es vista, tranquilidad. Entonces. Y precio. Y precio. Que no es precio, es facilidad de pago. Cuando el presupuesto es alto, hubo poco ingenio. Cuando el presupuesto es alto, hubo poca experiencia en el diseño. Cuando el presupuesto es alto, lo que están haciendo la idea conceptual no saben. Cuando el presupuesto es alto. Cuando el presupuesto es bajito, presupuesto es bajito, hubo muchos ingenios para pasar eso. Cuando el presupuesto es bajito, hubo mucho carácter para saber qué quitar y qué poner. Cuando el presupuesto es bajito, hubo mucha experiencia en el diseño. Ahora, ¿qué pasa? En los dos mundos, al final van a terminar en un juego de plano arquitectónico, estructural, eléctrico, sanitario, en una conformación. Que eso es lo que se va a construir. Y el constructor se va a guiar de esa idea. Si la idea va en la dirección correcta, lo logramos. Si la idea no va en la dirección correcta, es aspiracional, ¿me entendió? Si el edificio está en el aire, lo que quiere decir que hay un hueco, voy a mandar en el espacio que está en el aire abajo las áreas de mantenimiento que no necesitan tener un espacio rentable vendible. Si yo tengo un edificio que me queda en el aire, ¿qué meto abajo? Ah, ¿dónde vamos a meter la lavandería? ¿Dónde vamos a meter el espacio de almacenamiento? ¿Dónde vamos a meter las bombas de la piscina? ¿Dónde vamos a meter la bomba del sistema sanitario? ¿Dónde va el cuarto eléctrico? ¿Dónde van los clósetes? ¿Dónde va la circulación de la seguridad? ¿Dónde voy a colocarla? Y voy entendiendo que los espacios muertos lo aprovecho en función al uso colectivo del edificio. Pero si no tengo claro eso, voy a gastar un dineral tratando de llenar esa parte de abajo porque no la bauticé con algo que también necesito. ¿Me entendió? Sí. Entonces, así mismo, si tengo un edificio que está volando en el aire, esa parte de abajo también es mi cisterna. Ya que adapté bien el terreno, en esa primera flanja de parqueo, que el lindero, el edificio comiende exactamente con el lindero. Ahí la normativa para cuatro pisos me van a pedir cinco metros linderos. Entonces, yo comienzo el edificio no en las huellas rojas, sino mucho más para atrás para poder estructurar una U. Cuando me echo más para atrás, lo que estoy dando es espacio a que todos tengan visual. Pero si pongo apartamentico separado y lo hago de forma no perpendicular, no lo van a ver. Usted coge ese mismo proyecto, se lo lleva a una empresa de arquitectura, a unos arquitectos, gringos. ¿Quién fue que lo dibujó? O árabe. No, no es que está mal. Lo que pasa es que están iniciando en el tema arquitectura. Nadie nació sabiendo, ni siquiera yo. Nadie nació sabiendo, van aprendiendo. Un niño comienza con 12 años a enamorar a una niña, no puede. Se, ¿verdad? Se mete en depresión, se muere, sobrevive a los 18, a los 25, y ya como que él sabe. Ahora sí sabe, se casa y forma su familia. Así mismo la arquitectura. Unos comienzan, estudiantes, van iniciando, poco a poco, y llega un punto que la vida, las circunstancias, les permiten muchos toropezones y ahora sí saben, o saben un chin. Y eso mismo va, hay estudios de arquitectura que están en Holanda, que son una estrella, que son unos genios. Hay otros que están en Inglaterra, que son unos genios. Y para cada caso, ya hay un nivel. Pero yo como dueña de terreno, socario, tengo que saber que la piedra angular es descargar el cerebro de uno en ese suelo. Descargar el cerebro de uno en ese suelo. Porque no voy a tener sorpresa. O sea, si yo tengo un niño que tiene un cáncer, tengo dos caminos. O busco un enfermero que lo opere, que es mi primo, que me va a salir gratis. Ok. O busco un especialista, cirujano, que eso se hace son 400 veces. Si el niño se muere, ¿quién es la culpa? ¿Del enfermero o socario? ¿Me entendió? Por ejemplo, supongamos que usted tenga una hija y que su hija tiene 18 años y quiere emprender en el tema inmobiliario. Un ejemplo. Y le pido un consejo. Socar va a decir a su hija, no, no, mi hija, ven, mírate por aquí, porque ya socario vivió. Y desde que ella comienza a tratar de inventar por otro lado, va a decir, no, no, espérate. Así no, cambia, sube, baja. Por amor a ella. Porque lo más fácil es decirle, ah, no, déjame decirle que todo está bien para no perder la parte afectiva, para que mi hija me siga queriendo y no corregirla. Si no, no la está amando, le está haciendo un mal. Si ya va comenzando con un negocio y ya se metió la pata con una fiduciaria, ¿la va a dejar ya que se mete en la fiduciaria también? No. Entonces tiene que ser radical para que cambie, porque si la deja, pues entonces ya después culpa de uno. Entonces, eso es lo que tiene que pasar aquí. Otra cosa que tiene que pasar, lo bungalú, o yo tengo que evaluar bien el tema bungalú. ¿Por qué? Porque el bungalú como tal sí o sí debe tener piscina. ¿Me entendió? Ahora, una piscina no me puede quedar en la espalda. La piscina sí o sí me tiene que dar frente al mar. Si yo voy a por un bungalú y no está mal que lo hagan los bungalú, pero hay que ver los datos primero, a ver qué tamaño tienen los bungalú que ya se vendieron y cómo yo puse una oferta a menor precio con algo que se vea mejor. Entonces, si los bungalú que ya se vendieron cuestan 150 mil dólares y yo puedo aquí entre los gastos y los que me estoy ahorrando bajarlo a 125 y tiene una piscina, me aman. Independientemente de que el bungalú tenga 70 metros o tenga 75, tenga 80, es un juego de números financieros. Y ahí yo le doy el tamaño, las medidas adecuadas para que el producto enganche y se gane la misma proporción en billetes que uno grande. Fin. ¿Me entendieron? Entonces, lo pongo. Ya que lo voy a poner, necesito tener un contexto porque el bungalú es algo más privado. ¿Ok? Es algo más... Yo no estoy mezclado con un apartamento. Yo necesito tener piscina obligatoriamente. Necesito separarlos para que sea la privacidad. Necesito cambiar los ángulos. No pueden ser ortogonales. Les voy a dar una idea con la bungalú que les va a encantar. Mire, usted y yo vamos y vemos un río. La naturaleza, ¿eh? ¿Cómo el río? El río va bajando, el río te va adaptando a la piedra grande y chiquita. Pero usted nunca ha ido a un bosque donde las piedras están lineales. Una derechita. Ni hay un cuadrado. Ni hay un teáculo exacto. No existe. Todo es orgánico. Todo es orgánico como la naturaleza. No es perpendicular o cuadrado o lineal. Nunca hay una mata derechita una detrás de otra. Los bungalú tienen que ser como la piedra en el río. Todos tienen ángulo diferente y miran. Y eso se roba la atención. En un mundo, en una selva de concreto que está en cuadrada, yo me robo cuando me acerco a la naturaleza. Porque el terreno tiene que tener una vocación campestre. Hasta en la posición es como lo estoy colocando. Y el otro que no entiende eso lo siente y dice aquí hay algo que no es que me cueste más precios sino que estoy cambiando en vez de ser los cuadraditos cambiando los ángulos que me resulta atractivo. Me roba la atención hasta en la posición de cómo colocan las cosas en función al sol. El sol se mueve, las piedras se rían y una mata o que una flor que siga el sol va girando. Es como la naturaleza. Pero cada vez que me alejo a un orden no natural comienzo a hacer orden como este que son cosas que estoy bajando y estoy pegando y ya como que se dañan. Si yo ahí en ese sitio en ese terreno quito todo y echo agua ¿cómo baja el agua? Baja de forma natural por cómo van los puntos más bajitos de la montaña. Entonces, se supone que yo pudiera hacer mi piscina en cómo baja la forma natural del río y esas piscinas se meten entre los bungalows. Los bungalows están encima de la piscina ¡Wow! Yo quiero uno porque trato de meter la piscina dentro del bungalows. Trato de meter la inercia de la naturaleza como funciona la piedra en el río o en el mar. Eso es el mismo costo. Lo que pasa es que tienen 10 veces más ingenio para poder desarrollar esa estructura. Pero al momento de presupuestarlo claro que la gente es quien quiere yo y aparte son baratos dámelo. Eso es lo que pasa. El problema no es el dinero que están dando. El problema es lo poco que están recibiendo. Ojo allí. Tiene que ser una propuesta que se da el tema al suelo y para eso necesitan tecnología. Así no. Fin. No hay... Irresponsable. Irresponsable. O no sabía porque parte de la experiencia no sabía. Hay constructores que con tal de comenzar a construir le dicen ese proyecto es excelente depósiteme 300 mil dólares vamos a comenzar a construir y lo construyen y lo hacen y después que se vendió o no. A mí me dieron un plano yo lo hice así y se acabó. Fin. Y ahí ese es lo que pasa. Ahora cuando uno se pone del otro lado hay alguien que está poniendo el pellejo ahí porque cuando soy yo que trabajo mis proyectos y yo veo potencial el primero que compra un apartamento soy yo y yo no voy a poner dinero mío en algo que yo que soy muy necio no sirve si lo pongo porque yo sé cómo yo lo voy a hacer. Así sí me gusta. Esa es la diferencia. ¿Me entendió? Porque ¿qué pasa? Si el proyecto fracasa Calderón fracasó. Si el proyecto fracasa ahora si el proyecto fracasa el conductor no pierde un chele si fracasa el de la idea no pierde un chele ahí la única que va a fracasar es fin. Así es lo que pasa. Entonces ¿cómo yo estoy condicionando mi equipo de gente que vayan no en función al dinero sino al objetivo? Porque se supone que si el proyecto gana más dinero el equipo debiera de ganar más dinero pero si pierde el equipo debiera de perder. Lo que pasa es que es muy difícil estructurar eso y la única forma es que una gente esté tan segura que esté dispuesta a poner dinero ahí. Ahora sí. porque tiene que ser así en un negocio a mí me llaman para un negocio Calderón vamos a inventar esto. Yo veo el tema veo el concepto ¿cuánto ustedes van a poner? No, yo no voy a poner nada Calderón. Entonces ustedes me vienen a mí para que yo le ponga 300 mil dólares y tú no voy a poner un peso. Eso es lo que está pasando con mucha gente. ¿Me entendió? Todos quieren trabajar pero nadie quiere poner dinero. Pero porque no quieren Yo tampoco. Claro. Todo el mundo. Entonces ¿qué pasa cuando es al revés? No quiere responsabilidad. ¿Qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando yo pongo dinero? Ah, espérate porque si se cae me caigo yo. Entonces ahí todos los recursos toda la idea todo el proceso para que eso no se caiga porque yo me voy a latimar a mí mismo. Entonces analice desde ese punto de vista ¿Me entendió? Porque cuando es el hijo el hijo del cirujano que tiene un cáncer se cura el cáncer. Pero cuando es un tercero se puede morir ¿y quién? ¿a quién le duele? ¿le duele? ¿Nadie le duele?